Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo aquí, yo soy Lorena y me encanta compartir recetas con ustedes. Y si ya has estado aquí antes, entonces hola de nuevo. Si es que me siguen en Instagram Stories, entonces saben que en Santiago donde yo vivo sigue todavía el clima un poco frío, así que hoy me moría por comer algo cremoso y calentito. Así que hoy vamos a hacer una crema de zapay. La crema de mis zapayos es una de mis favoritas, en verdad me encanta. Y además les voy a enseñar a hacer crutones para ponerla encima, porque una crema con crutones encima es mucho mejor. También les quiero mencionar que a la crema de zapayos le vamos a poner un poco de jengibre y nos va a dar un toque de frescura e incluso un poquito de ese picante que tiene el jengibre en la parte de atrás de la vaga. Como siempre, si quieres ver la receta completa, entonces lo único que tienes que hacer es darle click al link de la descripción de este video o al like que está encima mío y eso te va a llevar al blog donde puedes ver muchas, muchas más recetas. Además, no te olvides que si te gusta este video puedes darle like y suscribirte al canal si no lo has hecho todavía. Yo ahora voy a hacer esta crema de zapayos, así que si quieres ver cómo hacerla, sigue mirando este video. Lo primero que vamos a hacer es cocinar la saborea. Yo la tengo aquí en cubitos muy chiquitos, que eso va a hacer que sea más acelerado el proceso de cocción y la vamos a cocinar con un poco de aceite de líquido. Aquí también tengo algunas hojas de labrer, jengibre, tomillo, que vamos a cocinar también con nuestro cebollón. Al tomillo le quito las hojitas porque en verdad quiero poder licuarlas junto con el zapallo después. Pueden dejar de cocinar la cebolla una vez que esa ya esté suave. Y los olores que están saliendo de la olla son increíbles. Entre el jengibre, que es súper aromático, el tomillo y el laurel, huele increíble. Ahora yo voy a agregar entonces nuestro zapallo, que lo tengo cortado en cubitos, y luego le vamos a agregar el agua para cocinar. Le agregamos suficiente agua como para cubrir todo el zapallo. Ahora que ya tengo todo acá adentro, vamos a cocinarlo a fuego medio por unos 20-30 minutos, o hasta que el zapallo esté súper súper suave. Bueno, ya dejé cocinando allá nuestro zapallo y ahora vamos a hacer los crutones. Le vamos a poner una buena cantidad de aceite de oliva porque esto va a llenar los crutones de sabor. También voy a poner en la sartén junto con el aceite un diente de ajo que yo aplasté ligeramente. Esto le va a dar al aceite un ligero y rico sabor a ajo. Luego, cuando el aceite ya esté caliente, ponemos nuestros crutoncitos adentro, que no es nada más que pan de molde cortado en cuadraditos. Y una vez que ya estén dorados, le damos la vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que los hemos volteado, les echamos sal. Bueno, ya tengo aquí listo mi zapallo que ya se cocinó por completo. Voy a pasarlo por un colador porque yo quiero poder controlar la cantidad de agua que le voy a echar acá adentro. Y además, voy a quitar las hojitas de la brilla. Primero vamos a probar solamente con el zapallo que ya hemos cocinado y un poco de líquido. Y luego vamos a ir ajustando según la textura que nos guste. Esto lo hacemos con mucho cuidado porque en verdad siempre puedes echarle un poco más de líquido, pero una vez que le eches de más ya no vas a poder quitarse. Una vez que ya tenemos la textura que nos gusta, le echamos la sal y licuamos una última vez. No les encanta el color intenso que tiene esta crema de zapallo, en verdad, solo mirarla me da hambre. Y ahora les quiero enseñar cómo decoro yo mis sopas y mis cremas en general. Tengo acá un poco de crema de leche que la calenté solamente un poquito en el microondas porque me gusta que tenga temperatura ambiente. Tengo aquí un poquito de aceite de oliva también, los crutones que hicimos antes, por supuesto, y semillas de girasol o maravilla que me parece que van súper rico con eso. Y encima para decorar unas hojitas de tomillo porque, por supuesto, nuestra receta tiene tomillo. Cuando servimos un plato queremos que tenga un poco de color o un poco de diseño o alguna diferencia en sabor, pero definitivamente queremos que el zapallo siga siendo el protagonista del plato. Y así se ve terminado. Es un plato demasiado rico y colorido. Esa fue mi receta de crema de zapallo y jengibre. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de darle like a este video. En verdad me hace muy, muy, muy feliz. Además, si hacen esta receta o cualquier otra receta del blog, no se olviden de mandarme una foto o tallarme en ella porque en verdad me encanta ver lo que cocinen. Ah, y también si es que hay algo salado o dulce que quisieran que les enseñe a hacer, no se olviden que pueden dejar un comentario debajo de este video. Estoy subiendo recetas todos los jueves y domingos, así que si todavía no lo han hecho, les recomiendo que se suscriban a mi canal. Es gratis y está a solo un clic de distancia. También me pueden seguir en Instagram, Pinterest y Facebook como Cravings Journal. Muchas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima. Gracias por ver el video.